Música Queríamos daros la bienvenida, estamos muy contentas de estar aquí por segundo año abriendo los encuentros sin créditos que realmente el año pasado fueron como una grata sorpresa y esperamos que ahora tengamos dos días y medio por delante para compartir aquí un montón de sensaciones juntas. Bueno, nos gustaría agradecer la oportunidad que hemos tenido también porque supone, el cierre de lo que ha sido el programa sin créditos, de estos dos años de experimentación que hemos llevado a cabo, nos gustaría agradecer el coraje que ha tenido la Comunidad de Madrid para permitirse un espacio desde el que sondear otras posibilidades de la educación, también desde lo público. Entonces, nos parece que hay un paso natural que para nosotros ha sido muy interesante de sondear entre la universidad y la sala de arte joven y en principio el primer agradecimiento va para la Comunidad de Madrid y para las personas que están detrás y que lo han hecho posible. En segundo lugar, pero con la misma importancia, agradeceros a todos los participantes, tanto de la edición pasada como de esta edición, porque realmente ha sido un grupo poder contar con vosotros y poder entender desde la cantidad de miradas que supone cada una de las personas que conformáis el programa, pues cómo pueden ser posibles también las cosas. Y sin vosotros eso, no habría sido de la manera que ha resultado ser cada uno de los años. Así que, bueno, pues gracias por embarcaros en esta aventura y por acudir a nosotras a principios del recorrido que habéis llevado a cabo. Y para no alabar mucho, voy a pasarle la palabra a Serena, pero también está con nosotra Paquete y Baño, que ha sido una compañera muy importante en esta edición. Ella está coordinando también con sus cuentos y, bueno, a Pablo, que está detrás de las cámaras, no me gustaría ni estar, y bueno, y a Coco Moya, que no está aquí, pero ha estado con nosotras en el soporte en las redes y, bueno, y por supuesto que siempre es así, y anuncia que va a terminar, pero no a todos los miembros del equipo, ahora que levanto, y bueno, Dios mío. Bueno, o sea, pues es lo mismo. O sea, realmente creo que en esta edición, en la posibilidad de experimentación en relación al año anterior, introdujimos unas sesiones exquisitas que son como una especie de momentos en los que pasarnos el testigo de unos profesores a otros y creo que eso ha sido una oportunidad también para compartir con todos los miembros del equipo, además de los participantes, pues el transcurrir de las sesiones y del programa y, bueno, ya ha sido un auténtico placer. Y ya, sí. Bueno, pues aquí no me queda tampoco mucho que decir, sí que un poco de preámbulo. A ver, empezamos el año pasado planteando un programa de aprendizajes en las que veníamos con el lastre como de que un aprendizaje tiene que tener un resultado tangible. Y nos dimos cuenta de que eso era poco práctico y además que tampoco, o sea, que acarreaba menos beneficios que malestar al final y que tampoco nos gustaba tanto. Y este año, por eso, el programa decidimos llamar la celebración, celebración sin créditos, porque pensábamos que esa era la verdadera condición de aprendizaje que nos iba a gustar sacar adelante o en la que necesitaría participar un aprendizaje porque te da la gana, ¿no? O sea, ya sin créditos y porque sí, sin ningún tipo de resultado tangible. Y entonces planteamos que celebración era un modo. Y felizábamos que el único retorno de las personas que participabas en el programa pues era compartir ese modo, compartir ese aprendizaje. Y bueno, creo que eso es lo que va a pasar esta tarde, que esta tarde con las participantes pues que va a consistir en eso, ¿no? En ver cómo se puede compartir un aprendizaje que ha consistido, más que en la suma de cosas, a lo mejor, en como maneras de acercarse a la experiencia de aprender cosas, de saber, pues eso, a través de modos diferentes que se pueden recuperar y poner en acción, tunear, todo lo que se puede, todo eso. Así que nada, yo creo que ya empezamos. Y adelante. Gracias.